Mi alma bonita, hasta que no vacíes tu alma de todo aquello que te atormenta, no podrás llenarla de todo aquello que te hará feliz. Ni lo que está detrás de ti, ni lo que está delante de ti es tan poderoso como lo que está dentro de ti. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, la vida no te envía pruebas, te envía situaciones que no has resuelto. Cree con todo tu corazón y verás como el universo se encargará de crearlo. Confía en el plan que tiene tu alma aunque no lo entiendas y ten la certeza de que todo saldrá bien. Ni tú mismo sabes la fuerza que guardas en tu interior, nunca tengas miedo a sacarla y avanzar en la vida. Cuidado, algo muy importante que debo recordarte hoy. Entiende que la gente llega hasta donde tú se lo permites. Recuerda que los límites son necesarios y sanos. No olvides que no necesitas a nadie que te complete. Tú eres un ser único, completo y maravilloso. Ábrete a recibir el consejo del día que te trae el arcángel Miguel. Hijo mío, el puente más difícil de cruzar es el puente que separa las palabras de los actos. Recuerda que creer y crear están a sólo una letra de distancia. Sé la energía que deseas atraer. Siempre hay algo hermoso en un nuevo día, sólo míralo con los ojos del alma. Tú eres todo lo que estás buscando, siempre has sido tú. Eres lo que el universo construyó en ti y formas parte del todo. Eres el poder oculto, tú eres la magia, eres luz, tan sólo debes aceptarte, reconocerte y redescubrirte. Eres la composición perfecta de un plan divino. Confía siempre en esto y sigue adelante. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Hijo mío, que los milagros hagan fila detrás de tu puerta a partir de hoy. No escuches a aquellos que intenten hacer que renuncies a tus sueños y que pretendan desanimarte. Para cambiar tu vida por fuera debes cambiar tu por dentro. En el momento en que te dispones a cambiar, es asombroso como el universo comienza a ayudarte y te trae lo que necesitas. Concentra tus esfuerzos en el presente, olvídate del pasado y no pierdas el tiempo en el futuro. Querido mío, si tienes la capacidad de olvidar y perdonar, llevarás una carga innecesaria a lo largo de tu vida, suelta y confía. Empieza a apreciar lo que tienes, antes que el tiempo te enseña a apreciar lo que tuviste. Recuerda que la vida es como un rompecabezas, cada pieza tiene una razón, un lugar y un por qué. No insistas en colocar piezas donde no caben. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Hoy corto, cancelo y transmuto todo pacto, acuerdo, convenio, lealtado juramento mío o de mi linaje, hacia la carencia, escasez o pobreza, y me abro a recibir todo lo abundante, bueno y bonito que el universo tiene para mí. Gracias, gracias, gracias. Hoy corto, cancelo y transmuto todo pacto, acuerdo, convenio, lealtado juramento mío o de mi linaje, hacia la carencia, escasez o pobreza, y me abro a recibir todo lo abundante, bueno y bonito que el universo tiene para mí. Gracias, gracias, gracias. Hoy corto, cancelo y transmuto todo pacto, acuerdo, convenio, lealtado juramento mío o de mi linaje, hacia la carencia, escasez o pobreza, y me abro a recibir todo lo abundante, bueno y bonito que el universo tiene para mí. Gracias, gracias, gracias. Entiende mi alma bonita, que no estás aquí por casualidad ni a causa del azar, todos son parte de la hermosa sincronía del universo. Cuando aceptas que Dios está en todo lo que ves, entonces lo comienzas a ver en ti. Recuerda, todas las cosas que salen de ti, regresan a ti. Así que no te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate por lo que vas a dar. Elige hoy enfocarte en lo bonito del día y agradece. Vivir en gratitud y ver el lado positivo de todo amplifica lo que vas a recibir. Las fuerzas del universo y las fuerzas angelicales te apoyan siempre. Hijo mío, suelta toda ansiedad, todo apego, desespero y necesidad, para que hagas espacio y puedas estar receptivo a la energía, frecuencia y vibración de tu propia divinidad. Enseñales a tus ojos saben decir todo lo que ven. Tu misión en la tierra es dar amor y expander todo esa maravillosa energía universal que cambia todo lo que toca. Arcángel Miguel te trae el número mágico y vibracional del día, el 22. Este poderoso número maestro aparece cuando comienzas a perder la esperanza y los sueños parecen cada vez más lejanos. El 22 es un mensaje de los ángeles para que no te desesperes y no caigas en depresión. También es de gran ayuda para el buscador de la verdad interior. Representa esa parte de ti que necesita evolucionar, cambiar e impide que la conciencia se duerma. Cuando aparece el número 22 significa que tu alma pide más claridad. Te invita a cuestionar y a entregar a la divinidad todas tus certezas, tus viejas creencias, todo lo que te limita y también te señala que estás a un paso de la renovación. Si ves el 2222 hoy, significa que tu ángel de la guarda quiere que sepas que todas las cosas que te preocupan van a salir bien y que no pierdas la fe, porque lo que has hecho tendrá frutos. Confía en lo que quieres y no pienses en lo que no quieres, pues estás en el lugar correcto y en el momento adecuado. Tu alma te envía un mensaje necesario y te dice, hijo mío, mirarse a sí mismo con buenos ojos, aceptar lo que uno es y lo que tiene y decirse todos los días frases amables, es la mejor medicina para la salud y el bienestar. Recuerda, puedes lograr cualquier cosa que te propongas si estás dispuesto a renunciar a la creencia de que no lo vas a conseguir. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Valora la belleza de las cosas simples. Tú puedes estar ciego y ver cada día como los demás, pero cada día es diferente, cada día trae un milagro en sí mismo. Es sólo cuestión de prestar atención a este milagro. Si caes es para levantarte, si te levantas es para seguir, si sigues es para llegar a donde quieras ir y si llegas es para saber que lo mejor está por venir. Dentro de 20 años a partir de ahora te arrepentirás de las cosas que no hiciste, así que sueltas las amarras y navega fuera de tu zona de confort. Explora y sueña. Hijo mío, pide y se te dará. Busca y hallarás. Toca y se te abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra y al que toca, se le abrirá. Cuando sientas angustias por lo que pueda llegar a tu vida y no esté alineado con tu propósito, repite. Que lo que no sea para mí, siga su camino. Que lo que sea para mí, se muestre. Que lo que sea para mí y esté alineado con mi energía, llegue de la manera perfecta y en armonía para todos. Toma un momento, cierra tus ojos, da las gracias por lo lejos que has llegado. A veces es bueno ver si lo que quieres de tu vida concuerda con lo que haces en ella. Confía, hay muchas energías sobrando a tu alrededor. Te amamos mucho. Mi alma bonita, el camino del cielo es saber vencer sin combatir, responder sin hablar, atraer sin llamar y actuar sin agitarse. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias!